La botellita de agua. Bueno, varios temas para arrancar la semana, Oscar. Exacto. Rodolfo. A ver, en estos últimos días se han intensificado las reuniones con distintos sectores productivos de la ciudad de Tandil en torno justamente a la salida de, bueno, lo que ha sido, bueno, la pandemia, básicamente, la parte restrictiva. Básicamente, ¿cómo están trabajando al respecto? Bueno, la verdad que se viene trabajando muy bien, prendiéndole velas todos los días a seguir en esta situación sanitaria que hoy nos toca vivir, con casi muchos días sin casos positivos, lo que permite tener una actividad productiva y comercial y social casi muy cercana a la normalidad. Nos falta, por supuesto, toda la pata que tiene que ver con el turismo, que es una actividad que forma parte de la actividad económica fuerte de la ciudad y con ello ha relacionado otros temas, pero bueno, venimos trabajando muy bien. La verdad que también tenemos que decirlo, como lo hemos repetido tantas veces, que esto es producto del esfuerzo que hemos hecho entre todos, que no es producto ni de los aciertos de un gobierno, ni de la suerte, absolutamente todo puesto a la suerte, sino que es producto de lo que como comunidad hemos sido capaces de lograr, sabiendo que puede estar en cualquier momento la aparición de un caso y que nos puede hacer retroceder de fase, que esto implica también que algunas de las actividades que hoy están funcionando deban retraer nuevamente su funcionamiento, pero somos optimistas de que la cosa va a seguir funcionando bien y además se viene trabajando también con los distintos sectores en la mesa sectorial, ya tratando de pensar en distintas posibilidades para un Tandil en esta nueva normalidad que estamos transcurriendo. Correcto, dijo en el comienzo, si no entendí mal, prendiendo velas. Estamos rodeados, Rodolfo. Eso le va a decir, prácticamente estamos rodeados, excepto Rauch, todos nuestros partidos limítrofes tienen casos. Sí, sí, por eso digo que uno se lo adjudica a la suerte muchas veces, porque es difícil de entender por qué en todas las ciudades vecinas hay algún caso y en Tandil no. Pero bueno, yo creo que esto, digo, hay que también atribuírselo a lo que todos hemos hecho, ¿no? Respetar las normas, usar los barbijos, respetar a los que hoy están en las rutas cuidándonos, en los ingresos y en los egresos, que creo que siempre hay que tener una palabra de aliento para todos los trabajadores que están ahí, porque hoy por hoy es el dispositivo más importante que tenemos para tratar de resguardar lo que sucede adentro, tratando de prevenirlo desde afuera de los ingresos a la ciudad. Estamos hablando con Oscar Terucci, aquí en la radio del Canal del ECO. Usted mencionó el tema del turismo, se están haciendo gestiones a nivel provincia, a nivel nación. ¿Qué se está hablando? ¿Qué se pide? Porque en principio se hablaba de turismo de proximidad, ahora, bueno, como decía Rodolfo, excepto Rauch, el resto de los partidos tienen casos, la cosa se complica, por lo tanto, ¿qué es lo que se está pidiendo ahora, Oscar? No, con el sector turístico estamos trabajando, hay una pretensión de ellos de que se ha declarado el sector como desastre. Hay dos posibilidades de determinar alguna emergencia, es la emergencia turística, un desastre turístico que tiene algunas diferencias en cuanto a suspender o a excluir algunos compromisos con la provincia. Nosotros estamos trabajando, hay un proyecto de la Cámara de Diputados que habla de la emergencia turística, y bueno, también tratar de pensar que originalmente nosotros lo habíamos planteado hace mucho tiempo, lo que tiene que ver con un turismo de más de proximidad, que tiene que ver con las ciudades que van teniendo un mismo estatus sanitario. Lo que ocurre ahora es que se ha complejizado porque han aparecido, si bien son poquitos casos y fáciles de revertir, pero bueno, hay que pasar casi 21 días luego de estar sin casos positivos para poder alcanzar nuevamente la fase 5. Y la idea era que estas ciudades que teníamos, estábamos en fase 5, pudiésemos tener algún grado de interseccionalidad, digamos, para podernos mover entre distintas ciudades. Eso aparentemente hoy por hoy no sería posible, habrá que esperar unos días más. Además, el turismo va a ser uno de los sectores, es uno de los sectores más golpeados conjuntamente con todo lo que tiene que ver los eventos masivos y algunos otros rubros en particular, pero también sabemos y estamos confiados de que cuando esta normalidad ya llegue para quedarse, Tandil va a fortalecer, se va a fortalecer respecto al turismo porque, digamos, no se va a poder viajar a muchos lugares y Tandil es una propuesta muy interesante para toda la provincia de Buenos Aires y otras provincias del país. Así que creemos que rápidamente se va a fortalecer en ese aspecto. Oscar, usted hablaba de los controles en los puestos sanitarios, los refuerzos, como un lugar clave para evitar el ingreso del virus. Ahora, charlábamos aquí con gente que está haciendo cuarentena, que está haciendo los 14 días, que si bien se los acompaña, digamos, hasta el lugar, pero después no se los llama, no se va a verificar que estén haciendo realmente cuarentena. Conocimos por ahí más de un caso que no han tenido un llamado o una visita. ¿Esto es así? ¿No se podría ajustar? ¿Falta gente? Sí, la verdad que es un comentario que no tengo, al contrario, sé de gente que lo han ido a visitar y en distintos horarios, pero bueno, lo tomo como advertencia para chequearlo. Me parece que es central el acompañamiento durante esos 14 días, se ha venido haciendo. Nosotros, inclusive con la gente que ha venido del exterior, hemos tenido los listados que nos pasan Cancillería y hemos tomado contacto telefónico con mucha gente que ha venido del exterior. Y la verdad que la gente lo toma muy bien, agradece que el Estado pueda estar pendiente de estas situaciones, de advertir, de visitar. Así que bueno, lo tomo como una cuestión a chequear. De cualquier manera, es muy difícil el tema de los puestos porque hay que contar con la buena intención de la gente de poder advertir y decir la verdad de dónde viene para que se sometan a los controles que son debidos. Le puedo preguntar sobre eso algo en particular, Oscar. Tengo entendido, y esto que usted dice es cierto, digamos, hay que contar con la buena voluntad y la responsabilidad de cada uno. Bueno, si alguien viene de Buenos Aires, que diga realmente que viene de Buenos Aires y no que viene de Rauch, por ejemplo, porque ahí de esa manera inhabilita de alguna manera el puesto de control. Ahora, tengo entendido que hasta hace un tiempo, y por favor corríjame si esto no es así, se venía pidiendo más documentación, digamos. El inspector buscaba, si decía, no, mira, vengo de Rauch, y se presumía que venía de una zona con circulación de virus, se pedía algún papel más, se trataba de, digamos, de buscar la manera de hacerle ver a esa persona que en realidad estaba mintiendo, y que de un tiempo a esta parte se ha dejado de pedir más papeles. ¿Eso es así? Mirá, Claudio, creo que no. El decreto de acceso de los permisos para ingreso y egreso de la ciudad, creo que es el cuarto decreto que hemos modificado, agregándole cada vez más cuestiones que tengan que ver con los controles, con distintas particularidades que también se nos van pidiendo de las zonas cercanas a Tandil, hemos tenido un tema con los comisionistas, por ejemplo, con las personas que vienen muchas veces a proveerse a la ciudad, se ha ido acomodando de tal manera de poder tener la mejor información para poder decidir, que hay gente que debe pasar seguramente, y no lo dudo. También la cantidad de caminos vecinales que se han tenido que cortar es tremendo, estamos por encima de más de 10 o 12 caminos vecinales que han tenido que cortar, si se siguen reparando los montículos, hemos tenido, hemos sufrido cortes de alambre en los campos para poder pasar, digamos, la verdad que es increíble, por no someterse a un control, que todo aquello que lo hemos pasado es estar un ratito más en la ruta, algunos minutos más que te tomen la fiebre, decir de dónde viene, mostrar los certificados, y si está todo en regla no hay ningún problema para entrar o para salir de la ciudad. Pero bueno, es complicado, es muy complicado, son días de muchísimo frío, de muchísima complejidad para estar muchas horas en la ruta, sé también de mucha gente que acerca cosas para comer, para beber, agua caliente, café, como me han contado, así que agradecer a todos el apoyo que se da en estos sectores que son muy duros para estos días. Perfecto, estamos conversando con el ingeniero Carter Uggi, el jefe de gabinete, uno de los temas que se ha presentado recientemente, la semana pasada, tiene que ver con protocolos para el retorno de las misas, las celebraciones litúrgicas, en este sentido, bueno, ¿cómo se está trabajando? Sí, hay presentado algo por la Iglesia Católica y también hay una pretensión bastante similar de las iglesias evangélicas, de volver a las celebraciones, a nosotros nos parece que por el momento no es el tiempo, hay que esperar un poquito más, lo que vamos haciendo, esto ya lo hemos repetido muchas veces, digamos, aquellas actividades que se van poniendo en funcionamiento y que tengan una carga de movilidad muy importante, la idea es esperar 14 días para ver los impactos que estos producen y luego poder ir rehabilitando otras actividades. Ya digo, nos faltan muy pocas cosas, algunas de las que están tan prohibidas, las celebraciones de hecho están prohibidas, el protocolo que plantea la Iglesia Católica es un protocolo entendible, con poca gente simultáneamente, con lugares muy separados unos de otros, se está evaluando y no descarto, pero no creo que sea por el momento. También hablando de pedidos, en los últimos días se conoció el pedido de la Cámara Empresaria para ampliar los horarios, en este sentido, ¿hay algo que se pueda adelantar? Sí, es una nota que llegó sobre el fin de semana, va a entrar en evaluación, también, digamos, lo vamos a analizar, con la Cámara hemos venido trabajando muy bien, igual que con todas las organizaciones, y se van evaluando y se van consensuando todas las situaciones que se van tomando, las decisiones que se van tomando, así que no descarto, pero tampoco creo que sea una cuestión inminente para estos días. Bien, Oscar, bien, bueno, otra importante definición. Oscar, vamos a salir un poco directamente o puntualmente del tema cuarentena y pandemia, ¿recomienzan algunas obras de infraestructura municipal? ¿Cuáles concretamente, adónde, en qué sectores? Bueno, cuando empezó el problema este de la pandemia, nosotros teníamos muchas obras que teníamos en marcha, producto de obras que se venían haciendo, algunas muy importantes, que ahora se han retomado a partir de la... nosotros habíamos definido que, así como no se podía seguir con la construcción privada, tampoco íbamos a hacerlo con la obra pública, así que luego, cuando ya se retomó la actividad, empezamos también con la obra pública y tenemos algunos logros muy importantes, como por ejemplo, en algunas cuestiones que tienen que ver con el fondo educativo, que es la escuela secundaria número 2, que ya está terminada aquí en Rivadavia y Constitución, y Belesar, fiel, perdón. Las piletas climatizadas, la segunda etapa de las piletas climatizadas del CEF, casi con una inversión superior a los 13 millones de pesos, ahora falta la tercera etapa que tiene que ver con los vestuarios. También hemos trabajado sobre la técnica 2, y en estos días se va a estar empezando las seis aulas de la escuela de Chapa, de la de Urquiza 250, una obra muy esperada durante mucho tiempo, que estaba licitada, y hemos acordado un plan de reestructuración para poder llevarla adelante en lo que va del año. Y después con algunas obras muy importantes para la ciudad, como tiene que ver la primera etapa del Teatro Cervantes, todo lo que tiene que ver con una obra de desagüe de calle Reynoso por más de 9 millones de pesos. Ustedes recuerdan que ahí en las últimas lluvias importantes había habido grandes problemas con una obra que no se había sido bien ejecutada. Bueno, se reformó todo eso para que esté muy bien. Se está trabajando sobre la plaza, la remodelación de la plaza 25 de Mayo en Santa Marina y Maipú. Es una obra acordada con el Hotel Muglen, que ha puesto el dinero para hacer ahí una reestructuración de todo lo que tiene que ver con la plaza de Juegos. Y una obra muy importante y que no se ve, que si tienen algún día un tiempo los invitaríamos para que la recorran, que tiene que ver con la cocina del hospital. Dicho por un maestro, un chef, considera que es la mejor cocina de Tandil en relación a toda la infraestructura que se ha montado para poder tener un servicio de calidad en el hospital. Así que en eso estamos muy conformes. También estamos terminando, que es una obra que ha demorado más de lo que pretendíamos, que es el nuevo edificio de Vialidad. En estos días se están instalando las calderas de agua caliente y también un transformador que tiene que colocar la usina para que no haya cortes de energía porque está muy cargada la línea y se cortan las... Así que estamos con muchas obras. Todo lo que tiene que ver también con las extensiones de red y de cloacas en toda la urbanización de Estropezón, Movediza. También hicimos dos obras de asfalto que nos teníamos pendientes en la calle Pedersen, entre los Zombú y los Robles. Bueno, una serie de actividades y de obras que lo que hemos, la verdad, hecho es ir acordando con los prestadores, con los proveedores, un régimen de desarrollo de la obra que permita también tener una consecuente erogación de dinero que el municipio pueda afrontar. Esta es un poco la idea. Y otra de las cuestiones también muy importantes, déjenme agregar, es que se va a retomar el edificio de protección ciudadana. También hay un acuerdo con el proveedor, con la empresa, de también tener un desarrollo de obra de tal manera que el municipio pueda ir afrontando los certificados y se puedan ir desarrollando estas obras que ya estaban preasignadas, algunas con fondos afectados. Así que, bueno, estamos en esto y que, como bien decía Claudio, la pandemia, si bien nos ocupa, también nos ha cargado demasiado en las agendas. Y, bueno, hay que también tratar de ir saliendo para poner la cabeza en otras cosas que son importantes para la ciudad y que podemos ir desarrollando en forma paralela. Correcto. Ingeniero Oscar Teruggi, en el marco justamente de estas obras, bueno, básicamente, ¿cuál es la perspectiva financiera que están observando ustedes para el segundo semestre? Bueno, la verdad que es bastante difícil de predecir lo que va a pasar con los recursos que tienen que venir de provincia. Porque no hay una estimación de lo que va a ocurrir de acá a fin de año. La coparticipación, si bien ha bajado, también hay algunos aportes no reembolsables por parte de la provincia que van cumpliendo de alguna manera, si bien en forma irregular y no llega a las expectativas que nosotros nos habíamos formado, tampoco está tan por debajo de lo que ha venido ocurriendo hasta el momento. Ahora, de acá en adelante, no tenemos un plan de vuelo, digamos, que podamos decir, bueno, vamos a tener o vamos a contar con tanta plata de acá a fin de año. Esperemos que la provincia siga aportando los recursos que había comprometido y que nuestros vecinos, como hasta ahora, vengan desarrollándose el pago de las tasas municipales, que es el otro gran recurso que hace al presupuesto municipal. Correcto. Antes de ir a uno de los últimos temas, Oscar, fuera de la agenda que nosotros tenemos acá, este fin de semana, a través de sus redes sociales, el concejal Iparraguirre hace un pedido al Ejecutivo para que se suspenda el aumento, hablaba usted de tasas, el aumento que estaba previsto en la aprobación del presupuesto, un aumento importante para estos días, hace un pedido muy concreto, atento a la necesidad, y por cierto, tiene un grado de razón importante en cuanto a la situación que se está viviendo, no solamente de los particulares, sino de los comerciantes. ¿Hay alguna posibilidad de que se concrete, digamos, de alguna manera, lo que pide el concejal Iparraguirre? A ver, es bastante difícil. ¿Por qué? Porque otros años el aumento de tasas se ha dado en una sola escala. Este año, nosotros considerando que iba a ser un año complicado, hicimos tres escalas de aumento de tasas, y queda una para ser aplicada ahora a partir del primero de julio. En realidad, en forma nominal, es poco lo que afecta el valor de la tasa, porque es el 10%. Ahora, la verdad que es difícil de entender, digamos, desde lo político estoy hablando, no desde lo económico, cuando la provincia, y el concejal Iparraguirre enarbola las banderas del gobierno de la provincia, no es capaz de tener previsibilidad respecto al envío de dinero a cada uno de los municipios para hacer frente a las responsabilidades que los municipios tienen, no solo en el pago de los salarios, sino también en la prestación de los servicios, que pretenda que el Estado municipal deje de recaudar. Nosotros estamos muy por debajo de la pretensión, se han tomado medidas del tipo económica, donde se han corrido absolutamente todos los vencimientos, y también esos vencimientos que se han corrido no tienen posibilidades de ser indexados, o sea que es a tasa cero, no vamos a dejar de prestar ningún servicio a aquellos que no puedan pagar las tasas. Ahora, el servicio, el municipio también tiene que recaudar para poder prestar los servicios, para tener el hospital en condiciones, para poder desarrollar los servicios más básicos, para poder dar otras cuestiones, con esto que estábamos hablando, de algunas que tienen que ver con las obras públicas, digamos, urgencias que el Estado tiene y que no puede postergar. Entonces, en una economía normal, si la provincia de Buenos Aires pudiese decir que va a cumplir con todas las obligaciones, nosotros podríamos refinanciar o reorientar el gasto o la recaudación. Pero en estas circunstancias, para el Estado municipal, que es el más débil, el eslabón de todos los estados, es imposible tomar una medida de estas características. Ahora, Oscar, como gesto además, digo, ¿cuánto le costaría, digamos, cuán en crisis se pondría el Estado municipal si se posterga, aunque sea a modo de gesto, dos o tres meses este aumento que usted menciona? No, no tengo el número exacto de cuánto significa la recaudación, pero sin duda es una merma importante para nosotros y me parece que a nivel nominal, lástima que no tengo los números acá, pero también lo que significa a nivel nominal en una tasa predial realmente es muy poco y al municipio en general le afecta demasiado. Claro, creo que esto estaba previsto y es difícil de poderlo dejar de llevar adelante. Está bien, lo que pasa es que no estaba prevista la pandemia, digamos, Oscar. Eso no lo tenía previsto nadie. No, seguramente. Pandemia que dicho sea de paso ha frenado todo lo que tiene que ver con ajustes para los trabajadores, para quien en definitiva es quien aporta este tipo de tasas, ¿no? A los sueldos no han aumentado más, digamos, los sueldos han quedado totalmente congelados y sigue aumentando todo, inclusive las tasas municipales, pero no, digamos, el trabajador quedó totalmente congelado. No en todos lados, ¿eh? No, está bien, los estatales probablemente no, los estatales probablemente no. Son los únicos que hoy por hoy no están haciendo ese sacrificio que los privados sí están haciendo. Digo, debería ser contemplado esto por el municipio, Oscar. Sí, a ver, de hecho nosotros hemos hecho esfuerzos y ustedes saben que todo el primer semestre los empleados dejaron de cobrar horas extras, se suspendieron los adicionales, los funcionarios políticos han hecho todos los meses un aporte importante en sus salarios, digamos, no han sido ajeno a lo que tiene que ver con los recursos humanos del Estado de la pandemia. Ahora también hay que administrar una ciudad de 140.000 habitantes sin tener certeza de cuando uno tiene un presupuesto que está conformado por el 50% de recursos propios y 50% de recursos del Estado provincial, del Estado provincial, hay una merma muy importante, también lo hay de la recaudación propia, bueno, hay que sostener el Estado y hay que sostener todos los gastos y las erogaciones que se producen para poder llevar al menos un año de lo tan complicado que se ve, un año que no produzca tantas, se ve las complicaciones, ¿no? Bien, en este cuadro, ¿qué camino lleva el pedido de ajuste salarial que ha realizado el Sindicato de Trabajadores Municipales? Bueno, con el Sindicato estamos en plenas reuniones, ustedes saben que acabamos de salir de un conflicto, estamos en una conciliación obligatoria dictada de oficio por el Ministerio, que bien tiene que ver con la pretensión de los trabajadores de algunas mejoras sectoriales, se está analizando, por supuesto que en este marco de lo que venimos hablando, no puede haber dinero para una recomposición salarial y además dinero para recomposiciones sectoriales. Con lo cual se está analizando en una mesa de trabajo, que era lo que nosotros veníamos proponiendo y seguramente si se puede hacer algo lo haremos, es difícil, lo vamos a trabajar y bueno, encontraremos la mejor manera de poder salir y sin que esto afecte el normal desarrollo de los servicios. El Estado Municipal viene haciendo un esfuerzo muy importante durante todo el primer semestre, que fue lo que ha permitido el pago de los salarios en tiempo y forma y también a todo el personal de planta el pago del aguinaldo. Así que bueno, en esa línea seguiremos trabajando y esa va a ser nuestra prioridad y en ese marco lo vamos a estudiar las pretensiones del Sindicato. Bien, no se olvide que el esfuerzo, como decíamos recién, lo hace también la gente que paga las tasas, no solamente el Estado Municipal, o no solamente la gestión. No tenemos ninguna duda y es a ellos donde van a se desprestar la prestación de los servicios. Oscar, le agradecemos mucho esta charla con la radio y el canal del ECO, quedamos a disposición como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto. Muy amable. Varios temas, lo hemos paseado al ingeniero Oscar Terucci por varios temas, que tienen que ver por cierto con la coyuntura, ¿no? Gracias.